Andalucía flamenca Dicen que bueno te quiero Que la mar se le llevó Y en un barquito venero En un barquito venero Para adentro se me dio En la playa solitaria De noche de bailar las zonas Lo mismo que una plegaria Es mi niña caracola Caracola, caracola En la pata de cola Jujeres de la bola Y volantes de colar Caracola, caracola Luzero de la mañana Esperanza de triana Vida mía, no llores Y volantes de colar Sonora de colar Vida mía, no llores Vida mía, no llores Vida mía, no llores Estaba cantaba Canciones conocidas para toda la gente Mira cómo suena Vamos Vida mía, no llores Vida mía, no llores Y el adiós que pronto venga, que el adiós que venga por todo Y el adiós que pronto venga, que no hay luz en las esquinas Y la noche está muy negra, son las dos, hay que son las tres No tengo palabras y poder llover, y poder llover, y poder llover Cantamos, hay que son las dos que ya son Así, así Hay que llueve, que llueve, que llueve, hay que llueve que ya está lloviendo Y no viene, no viene, no viene, vamos a ir con ellos siendo Ya me voy porque estoy empapada y no puedo con la tiritera Hay que son las dos que ya está lloviendo, y no viene, no viene, no viene Es su padre que no lo ha dado, porque dice que a mí no me quiera